¡Vamos a probar! Hola mi familia Xalingo, ¿cómo estás? Hoy estoy en Toronto, Ontario, Canadá y estoy con... Hola, yo soy Edume, de Madrid. Enrique, de Barcelona. Sebastián, de Argentina. Paola, de Guatemala. Samantha, de México. Y yo soy James, de Denver, Colorado. ¿Cómo pueden ser? Y todos, todos de nosotros. Y tú también, grandes. De Madrid. De Madrid, ok. Y todos de nosotros estamos aquí hablando español en Toronto, Ontario. ¡Sí! ¡Sí! Bienvenidos a todos y gracias.